La Cofeprisa autoriza la vacuna actualizada de Pfizer contra el COVID-19, que ayuda a combatir a la nueva variante JN1, la cual ha provocado más de 13.000 casos positivos en México. La Fiscalía de Estados Unidos analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte en contra de Ismael Elmayo Zambada por la gravedad de los cargos que se le acusan. Este día, el líder del cártel de Sinaloa comparece por primera vez en el Tribunal Federal de Brooklyn ante el juez de distrito Brian Cogan, quien sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Sergio Checo Pérez es eliminado en la segunda vuelta de la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2024 al quedar en el puesto número 11, mientras que su compañero de escudería, Max Verstappen, se lleva a la pole y arrancará en primero en la carrera de este domingo. El padre de Liam Payne llega a Buenos Aires para repatriarlo al Reino Unido. Joaquín Pérez reconoció el cuerpo de su hijo en la morgue de Buenos Aires y luego recogió las pertenencias del cantante en el hotel donde falleció.